¿Qué onda mi gente? Aquí en Estirla falando a los que más suenan ahora en la esquina caliente Si no tienes crédito, no te preocupes Islan Auton te ayuda, los mejores en esto Caballeros, lo único es un financiamiento rápido, fácil y seguro Te ayudamos a sacarte el carro de tus sueños Tú sabes que esto es lo mejor Dale, ya tú sabes ¡Suscríbete al canal!